Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada, viendo como Tom Nook y Canela, ajenos a las que está cayendo, me recomiendan que salga afuera a buscar huevos de pascua o no sé qué, cuando me topé con varios artículos sobre el tema principal del mundo mundial desde hace como tres semanas. Y es que si en este canal nos caracteriza algo, es el tomarnos aguaza todo lo que los Social Justice Warriors reclaman y lloriquean en cuanto al cine o los videojuegos. Y la verdad es que siento desviarme un poco en este vídeo de la temática general de mi canal, pero vamos a echar un ojo a lo que nuestros amigos los NPC están reclamando ahora con el tema del COVID. Y es que no solo no se enteran de nada en cuanto a cine o videojuegos, reclamando inclusividad y cuotas hasta la náusea y el ridículo, sino que incluso con una crisis sanitaria de escala planetaria, también buscan culpables invisibles como el capitalismo, el patriarcado o los derechos de los animales. A ellos les da exactamente igual que los sistemas sanitarios colapsen a nivel mundial y la gente esté perdiendo la vida, o bien por la agresividad de la enfermedad, o bien por no poder ser atendidos correctamente por falta de medio. Sus luchas infantiles y sus consignas naives siguen siendo para estos colectivos primordiales y esenciales. Y es que no descansan ni con la cuarentena. Vamos a ver qué chorradas están diciendo ahora y cómo son incapaces de afrontar con realismo y madurez el tiempo que nos está tocando vivir. ¡Adelante con la intro! Vamos a empezar por los animalistas, esta nada inofensiva variedad de Social Justice Warrior que en su portal más famoso, Petalatino, nos enseña cómo somos nosotros, los carnívoros, devoradores sin piedad de animales, los que tenemos la culpa del brote vírico mundial. Sí, sí, así, sin vaselina. En este artículo manipulador relacionan directamente el consumo de carne con la pandemia. Os dejaré el artículo en la descripción para que veáis el despropósito. No lo voy a leer entero porque me extendería demasiado, pero en el artículo además mezclan el tema de la distancia social con el tema de comer carne. Así, sin sentido ninguno. Saltando de un tema a otro en cada párrafo, sin tornizón y sin relacionarse en ningún momento. Y la verdad es que me doy cuenta de lo mal que escriben sus webs y el poco respeto que le tienen a sus lectores. Son textos sin coherencia y cargados de sentimentalismo, propios del pensamiento mágico y carente de razonamiento lógico que se gastan. Algunos aún ignoran al COVID-19. Es hora de hacerse veganos. Y claro, cómo no. En el titular está la misma solución. No vaya a ser que los hippies que leen estos panfletos les vaya a doler la cabeza de tanto leer. Ya sabéis, ante la pandemia la única salvación que tenemos es volvernos veganos. Eso es así. Vamos a ver qué más dice el artículo. Los sucios mercados de carne amenazan la salud de todos al ser un espacio ideal de cultivo para enfermedades mortales como el SARS, la gripe aviar, el coronavirus y otras. Bueno, vemos aquí la vieja y confiable estrategia de culpar a todo el mundo de un hecho puntual que a ti te beneficia. Además de otra técnica que emplean los demagogos y es la de mezclar mentiras con verdades. Sí, es posible que el brote de COVID se originara en un mercado cárnico poco higiénico. Sí, es cierto que otros virus brotaran también en animales que usamos habitualmente para el consumo humano. Pero es que el hecho de que la humanidad se alimente de carne y el hecho de que hayan virus que eventualmente se contagien por zoonosis no es tan relacionado. Esta comparación es tan absurda como relacionar el hecho de que los humanos respiramos aire con el hecho de que existan enfermedades respiratorias. La culpa del asma la tiene el aire. Más o menos ese es el nivel. La famosa falacia de la correlación, ya sabéis, correlación no implica causalidad. Ahora, ignoran a las organizaciones sanitarias, tanto públicas como privadas, que hacen controles a los alimentos, a la carne y a los animales. Ignoran también que la mayoría de animales que comemos son cerdos y pollos. Y por lo tanto, por una cuestión puramente estadística, es más probable que hayan virus que se contagien por consumo de estos animales. Ignoran todas las veces que consumimos a diario y por todo el mundo productos cárnicos 100% seguros y controlados. Y bueno, como he dicho antes, os enlazo abajo en la descripción este artículo que aprovecha para hacer activismo vegano y pedir donaciones para su fundación. Así, sin vergüenza ninguna. Pero aquí no acaba la cosa, pues nuestros amigos de PETA están que lo petan. Y no contentos con culparnos a los carnívoros del COVID, también exigen que este es el momento idóneo para dejar de experimentar con animales en laboratorio. Sí, este. Para ellos, tan amantes de los animales, pero tan haters de los humanos, esta situación de pandemia mundial, en la que cientos de miles de personas perderán la vida, es el mejor momento de la historia para dejar de probar tratamientos y experimentar con animales. Vamos a verlo. El coronavirus cierra universidades, causa asesinatos masivos de animales en laboratorios. Y es que para ellos, la vida de los animales vale más, ya lo sabemos. Y no deberíamos experimentar con ello. Buscar la cura para enfermedades humanas y preocuparse por las personas que padecen todo tipo de enfermedades es algo que a los de PETA no les gusta nada. Deberíamos contagiarnos toda la humanidad de COVID y morir para dejar a los ratoncitos y a los conejitos vivir en paz y armonía en la Tierra. Y yo me pregunto, si tanto detestan a los humanos, ¿por qué no empiezan por erradicarse a ellos mismos? No sé, lo dejo como idea. Nuevamente, os enlazo el artículo que básicamente culpa a las universidades e institutos científicos del asesinato de animales por experimentación de fármacos para humanos, citando fuentes de dudosa credibilidad, como esta. La pandemia del nuevo coronavirus debería ser un momento de sinceridad moral y científica para las universidades que han dañado y asesinado a animales en estudios prescindibles. Las tumbas masivas de animales deberían decirnos que las curas solo se conseguirán con métodos de investigación relevantes para los humanos y libres de animales. Doctora Emily Trunel, neurocientífica de PETA. Bueno, 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 si lo dice la doctora Emily, neurocientífica de PETA, ya me quedo más tranquila. Aquí quiero hacer una aclaración, y no es que yo esté plenamente a favor de la experimentación con animales, pero de lo que estoy profundamente a favor es de la vida humana. Y aunque hayan técnicas de experimentación que no incluyen animales, si los científicos siguen utilizándolo para sus investigaciones es porque tanto la rapidez como los costos y los resultados son más eficaces y eficientes. Digan lo que digan, estos sociópatas de PETA, para los que la vida de las personas, como hemos visto, no vale nada. Hasta que no se desarrollen técnicas más eficientes de investigación, lamentablemente tendremos que seguir utilizando a los animales de laboratorio para desarrollar vacunas, fármacos y tratamientos para las personas. Y sinceramente, no creo que este sea el mejor momento para dejar de experimentar con animales. Nos va literalmente la vida en que se desarrolle una vacuna lo más pronto posible. Estos de PETA son personas realmente peligrosas. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a investigar un poquito a ver qué tienen que decir otros colectivos oprimidos con respecto al tema del COVID y la pandemia. Y es que las feministas no solo están comenzando a escurrir el bulto del 8M con respecto a los contagios masivos. En España se llegaron a inventar hasta un periodista, un tal Miguel Lacambra, que mediante gráficas manipuladas hizo un ensayo para blanquear y quitarle la responsabilidad al gobierno por haber incitado a la población a salir a manifestarse en masa al 8M. Sino que además están comenzando a estudiar al COVID con perspectiva de género. Sí, sí, como lo oyen. Vamos a ver qué tienen que decir estas eruditas intelectuales a las que tantas cosas dicen que les debemos votar, conducir o llevar minifalda. Bueno, eso no, es sexista. ¿Cómo luchar contra el COVID-19 con perspectiva de género? En las últimas crisis sanitarias, no solo el papel de la mujer ha sido ignorado, sino que menos de un 1% de los estudios académicos posteriores se han dedicado a estudiar este impacto. Una cosa importantísima, luchar contra el COVID, una enfermedad en la que dos de cada tres fallecidos son hombres, con perspectiva de género. Y es que si para los de PETA la vida de los animales vale más que la vida de las personas, para las feministas la vida de las mujeres vale más que la de los hombres. Ya lo sabemos. El caso es que el artículo se basa en dar vueltas al mismo concepto. Y es que menos del 1% de los estudios académicos en cuanto a enfermedades se han dedicado a estudiarlas con perspectiva de género. ¿Y no será, querida femiñorda, que a lo mejor este tipo de estudios solo son importantes para vosotras? ¿Tiene alguna relevancia más allá de vuestras consignas para pedir subvenciones cualquier estudio de impacto de género? ¿Pretendéis imponer también vuestra ideología, que no sirve para nada, a los estudios serios que pretenden analizar el impacto del virus, tanto a nivel de salud como económico? ¿En serio os pensáis que estamos en un momento en el que siquiera se puede perder un minuto en semejantes tonterías? Pues tanto las feministas como el gobierno social Justice Warrior de España, valga la redundancia, sí lo cree importante. En menos de 10 días de declararse el estado de alarma, ellos ya estaban haciendo reuniones de charos por Skype. En fin, el artículo publicado en la misma web, que inventó al periodista falso Miguel Lacambra, que se inventó estadísticas para blanquear la culpabilidad del 8M y que muchos políticos españoles citaron como una fuente fidedigna, relaciona el hecho de que las mujeres, con el tema de la cuarentena, se queden en casa cuidando de los niños, como si eso fuera una desgracia. Las feministas denostando la maternidad, nada nuevo. Y que al dedicarse a los cuidados de personas están sufriendo más discriminación y opresión que sus privilegiados maridos o pareja, que solo tienen que salir a la calle a exponerse al virus, tanto en sus centros de trabajo como en el transporte público o en ambientes sanitarios o policiales. ¡Qué privilegio, oye! Y mientras a las charos españolas les preocupa la perspectiva de género en el COVID, a las charos americanas, como nuestra querida Anita Sargician, le preocupan más otras cosas, como por ejemplo esta. ¿Qué juegos multijugador con una lista de personajes para elegir tienen paridad de género o más personajes femeninos que masculinos? Venga, va, Anita, todo lo tuyo. Y bueno, cómo no, los progres también viralizaron el hashtag fin del capitalismo, porque cómo iban a dejar pasar la oportunidad de seguir despreciando al único sistema que les deja expresarse en libertad. Y bueno, qué casualidad, justamente hace unos días, el filósofo estrella de los progres, Zizek, sacó un libro, a 13 euros, que no se diga que la revolución no puede ser un gran negocio, sobre cómo el coronavirus iba a acabar con el sistema capitalista. Os dejo en la descripción un vídeo de Agustín Laje con este tema bastante más desarrollado. Pero vamos, lo que me hace mucha gracia es que los progres ignoran que absolutamente todos los estados se sustentan económicamente en lo que sustraen de los impuestos al sector privado, que funciona gracias a la economía del mercado y el capitalismo. Pero bueno, siempre buscan una cabeza de turco a la que culpar de todo, porque ya sabemos que ellos están muy oprimidos y que son muy revolucionarios desde su salón. Y vía Twitter for iPhone. Y eso de la responsabilidad individual no va mucho con ello. Además, es que como dice Laje en su vídeo, que se tengan que apoyar en un virus, en una pandemia, para justificar la imposición de su utopía socialista. Dice mucho de su ideario. Sustentado básicamente en la falta de productividad, en la envidia sistemática al que produce y tiene más, y en última instancia en la muerte. Y para muestra un botón, aquí tenemos un vídeo que vale oro. Una conocida activista progre chilena atrapada en Cuba, exigiendo al gobierno chileno un avión que la rescate, porque no hay medicinas ni papel higiénico. ¡Ay, justicia poética! ¿No era Cuba un paraíso socialista en el que todas las personas conviven en paz, armonía e igualdad? A ver si de esta aprende que igualdad no es sinónimo de riqueza, que cuando es el Estado quien maneja la producción y distribución de cualquier bien o servicio, siempre hay escasez. Y es que parece que no se han leído 1984. Vamos a regresar a nuestro país. Es súper angustioso estar en un momento como este, en otro país, en un país que además el jabón escasea, el papel higiénico, todo. Tenemos las cuentas bloqueadas por el bloqueo que tiene Cuba. ¡No! El jabón escasea, el papel higiénico escasea. Tiene las cuentas bloqueadas. En el paraíso socialista tiene las cuentas bloqueadas, urrita. Bienvenido a lo que hemos estado diciendo todos los cubanos, hija de tu madre. Bienvenido a lo que hemos estado diciendo todos los cubanos durante décadas, a todos los que nos han acusado. Bienvenido, bienvenido, surdita. Bienvenida, hija de tu madre. Bienvenida. ¿No hay papel higiénico? Llevas un mes sin papel higiénico. Conectarnos en el tener es muy difícil. No nos funcionan las tarjetas. Les pido por favor que nos ayuden. ¡Ya los cubanos! ¿Quién coño nos ayuda? Si ustedes toda la vida han estado regando el comunismo por Latinoamérica, surdita de mierda. Hija de tu madre. Somos niños, tercera edad, familias. Y todos, y los cubanos no, no somos niños, no tenemos niños, ¿no? No fui niño yo. No hay niños viviendo en Cuba. Lo que tú has vivido un mes lo hemos vivido en Cuba toda la vida, hija. Y para terminar con nuestra colección de opresiones, no podía faltar el racismo, porque claro, el coronavirus es racista también, como no podría ser de otra forma. Vamos a ver qué es lo que dice la charo de los estadounidenses, por excelencia, Alexandria Ocasio-Cortez. Sí, la misma que finge el acento afroamericano cuando le interesa. Las muertes de COVID están aumentando desproporcionadamente en las comunidades black and brown. ¿Por qué? Porque el número crónico de líneas rojas, el racismo ambiental, la brecha de riqueza, etc., son condiciones de salud subyacentes. La desigualdad es una comorbilidad. El alivio COVID debe redactarse con una lente de reparaciones. Bueno, como es habitual, se tienen que inventar dragones en el garaje para poder justificar el atraco al contribuyente, que es lo que buscan los socialistas en última instancia, como lo del racismo ambiental, que a saber qué será eso. Y este tuit también es un ejemplo de cómo utilizando palabras sofisticadas que nadie entiende, los pseudo-intelectuales de la izquierda se valen de la ignorancia de sus seguidores para poder colar su mensaje populista. He tenido que buscar esta palabra, comorbilidad, para poder entender a Alexandria. Según Wikipedia, comorbilidad es... La comorbilidad es un término médico acuñado por Art Feinstein en 1970 y que se refiere a dos conceptos. La presencia de uno o más trastornos o enfermedades, además de la enfermedad o trastorno primario. El efecto de estos trastornos o enfermedades adicionales. En el sentido contable del término, una comorbilidad es cada una de las condiciones adicionales. La condición adicional puede ser también un trastorno conductual o mental. Es decir, que para Alexandria, tu raza es sinónimo de enfermedad. Que te traten por COVID, se junta además con que según la raza a la que pertenezcas, has de ser tratado como un enfermo. Ojo, comorbilidad es eso. La atención de una enfermedad teniendo en cuenta una patología determinada previa. El término hace referencia a que, por ejemplo, se utilizarían distintos tratamientos si un paciente ingresado por COVID fuera diabético o hipertenso, que si no tuviera ninguna enfermedad previa. Pues bien, Alexandria pretende con este tuit equiparar la raza o el nivel sociocultural de un enfermo de COVID con una enfermedad previa. Es lo que tiene dejar que esta gente domine el relato, que te menosprecian y te mean en la cara mientras tú dices que está lloviendo. Las feministas, por ejemplo, son especialistas en decirnos a las mujeres lo débiles y lo inferiores que ellas creen que somos a los hombres. En conclusión, como hemos visto, incluso en una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo en todos los países, los reclamos de esta gente se manifiestan en las redes y son incapaces de darse cuenta que estas cuestiones ahora mismo no le importan a nadie. De hecho, cada vez que hablan, las respuestas de los usuarios son de indignación en su mayoría, cuando no directamente de desprecio. Mientras, en España, el gobierno mentiroso ha sido capaz de, en plena crisis sanitaria, regar de millones de euros a las televisiones afines al relato socialista que promueven estos desquiciados y paranoicos puntos de vista de la realidad. En España, a día de hoy, han fallecido más de 12.000 personas, pero lo importante para estos indigentes mentales siguen siendo los caracteres identitarios, a pesar que, entre otras cosas, su fiesta de charos contribuyó a expandir la pandemia. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!